Seguimos con nuestra serie de entrevistas de la película Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Ahora nos vamos con una nueva adición a esta interesante secuela. La actriz Numi Rapaz, quien nos comenta lo que significó trabajar junto a Robert Downey Jr. y Jude Law en este interesante film. Es una humo de locura y brutal. Y me sentí como una de las niñas.